Bienvenidos a MetabolismoTV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Problemas de baja presión. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Quiero hablarte de algo que me han estado preguntando, muchas de las personas que nos escriben en MetabolismoTV, me han estado preguntando sobre cuáles son las causas y que se puede hacer con la baja presión, no con la alta presión, porque hemos tenido varios episodios hablando de la alta presión y cómo se utiliza el magnesio, el potasio para reducir la presión y cómo también se puede modificar la alimentación, porque cuando uno come mucho carbohidratos refinados, lo que llaman alimentos tipo E, que son los alimentos que realmente aumentan la insulina y como la insulina retiene sodio, entonces a la persona le sube la sal, pero hay personas que el problema no es que tengan alta presión, es que tienen baja presión. Esto a mí me interesa especialmente porque yo Frank Suárez soy uno de ellos, yo padezco de baja presión, mi cuerpo padece de baja presión ¿no?, o sea voy un momentito a la pizarra para explicarlo, pero antes de llegar a la pizarra quiero explicarles un momentito sobre el tema de la sal y la presión ¿verdad?, que tiene que ver con este tema de la baja presión. Para uno poder subir la presión tiene por fuerza que subir la sal, si no sube el sodio no puede subir la presión, pero esa sal que se va a subir de consumo, por ejemplo las personas que padecemos de baja presión tenemos que comer más sal, por ejemplo yo no puedo comer la misma cantidad de sal que come mi esposa Elizabeth, mi esposa Elizabeth tiene un cuerpo del sistema nervioso excitado que es un cuerpo que tiene tendencia a retener la sal y a veces amanece con las manos hinchaditas, los pies hinchaditos porque básicamente retiene sal ¿no?, mi cuerpo que es un sistema nervioso pasivo que es el otro lado, es un cuerpo que no retiene sal, más bien lo que retiene es potasio y magnesio, son cuerpos distintos ¿no?, así que aquí hay que aplicar el tema del sistema nervioso ¿no?, pero cuando uno va a suplementar con sal como yo suplemento para poder subir la presión de mi cuerpo, porque padezco de baja presión, pues en vez de usar sal común y corriente, que es esta sal procesada que hay por ahí, lo que uso es una sal completa, que puede ser sal Himalaya, sal céltica, estas sales que no son procesadas, que son sales completas, que no son industriales por decirlo así, que consigue la Himalaya, sal céltica, son distintos tipos de sales que usted las consigue en prácticamente en todos los sitios naturistas, en internet y demás ¿no?, son sales que contienen todos los minerales, por ejemplo esta sal es una sal industrial, eso es solamente sodio y cloruro, punto, no es completo y esto es lo que nos ponen en las comidas ¿no? Ahora, esto es un tipo de sal que no solamente tiene sodio y cloruro, tiene además 84 minerales, 84 minerales que son minerales trazas, que son importantísimos para la salud, quiere decir que cuando usted usa esto, el cuerpo tiene todos los minerales que necesita para poder realmente interactuar con ella a nivel celular ¿no?, es mucho mejor esto que esto, así que si usted tiene que suplementar sal porque padece de presión baja, pues tiene que ser con una sal que realmente valga la pena meter en su cuerpo ¿no?, no debe ser esta sal procesada industrial ¿no?, así que básicamente esto. Ahora voy a la pizarra un momentito para explicarlo y cerrar el tema, fíjense. En principio la presión, alta presión, la alta presión del cuerpo cuando tiene alta presión arterial, esto lo que quiere decir, si es alta presión arterial, lo que quiere decir es que hay mucho volumen de líquido. ¿Cómo sube la presión? Pues hay mucho volumen de líquido, es como una manguera donde usted mete mucha presión de agua, pues la manguera aumenta la presión ¿no?, o sea y se enancha y puede explotar, así que básicamente para que haya alta presión tiene que haber aumentado el volumen de líquido, los médicos tienen razón en decirle a una persona que si tiene alta presión, decirle pues baja la sal ¿Por qué?, porque se sabe que la sal retiene líquido y aumenta el volumen de líquido por lo tanto sube la presión. La falla está en que está bien que le digan baja la presión, baja el agua, baja la sal ¿verdad?, pero se les olvida lo más importante, que la sal trabaja en combinación con el potasio, que es el contrario de la sal y trabaja en combinación con el magnesio. Estos 3 siempre trabajan juntos, por ejemplo la sal sube la presión, el potasio la baja y el magnesio es el que mantiene el balance entre los dos, o sea que a la hora de usted controlar la presión, si usted padece de baja presión como yo, baja presión, yo padezco de baja presión, pues yo tengo que tomar más sal y menos potasio ¿ok?, una persona que padece de al revés, de alta presión, pues tomaría menos sal y más potasio y siempre asegurarse de que tiene el magnesio que es el que mantiene el balance entre los dos, así que si usted padece de baja presión necesita consumir sal, pero asegúrese de que sea la sal correcta, que es una sal de buena calidad, que no es industrial, que no es industrializada, ni que es solamente sodio con cloruro, sino que tiene sus propios minerales como la sal Himalaya o algo así y asegúrese de que va a tener el potasio, porque si tiene el potasio para contrarrestar la sal y balancearlo y tiene el magnesio que es el que mantiene el balance entre los dos, usted tiene problemas ni de alta presión ni de baja presión, así que básicamente baja presión necesita más sal, pero por favor asegúrese de que esa sal va acompañada del potasio que la contrarresta y del magnesio que lo balancea y de esa forma usted no va a tener problemas ni de baja presión ni de alta presión y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.